...nacional e internacional, y su ejemplo a la juventud de nuestro país, como testimonio de mi visita. A mí es un privilegio que la ciudad de Salta me considere ciudadano destacado, digamos, pero seguramente voy a vivir la Salta en estos tres días que esté intensamente y lo voy a disfrutar. Yo sostengo que el deporte está en las antípodas de la guerra, porque en el deporte hay reglas que cumplir y en la guerra no. Y lo que dije es que Güemes fue un líder que hizo que las cosas pasaran. Para que las cosas pasen hay que tener un equipo. Entonces mi relación con el deporte vendría por ese lado, en que el gaucho y el jugador de rugby son gente de palabra, son gente que luchan por un objetivo de conjunto y son gente solidaria. Así que esa era mi manera de comparar a Güemes con un capitán del seleccionado de un equipo de rugby. Bueno, voy a estar, yo estoy a disposición de la gente universitaria, que es la que me invitó, pero sé que voy a recorrer lugares cercanos, que voy a jugar al golf un poquito, que voy a estar en contacto con los jóvenes, que es lo que me gusta, me gusta mucho interactuar con los jóvenes. Yo soy un agradecido porque pienso que siendo un viejo y teniendo 70 años, que la gente todavía se acuerde de uno y me brinde este cariño, es algo que tengo que agradecer. Gracias. 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 Gracias.